La nueva temporada de la serie Doctor Who llegará de manera exclusiva a Latinoamérica a través de la plataforma de entretenimiento Crackley, el próximo domingo. El productor y guionista Chris Chignall escribió el primer episodio titulado La mujer que cayó a la tierra, donde se presenta a un nuevo Doctor interpretado por la actriz Jodie Whittaker. Con la llegada del nuevo Doctor, solo es cuestión de tiempo para que la audiencia sea transportada fuera de este mundo y conozca a tres nuevos amigos, Graham O'Brien, Ryan Sinclair y Jasmine Khan. La primera aparición de Jodie Whittaker en la serie fue durante el especial de Navidad de la temporada 10, Tuvise Upon a Time, el cual ya se encuentra disponible en Crackley, para que la audiencia pueda seguir su historia desde el principio, informó un comunicado. Jodie también es la decimotercera persona en interpretar el papel del icónico Doctor, un señor del tiempo extraterrestre que viaja a través del espacio, y del tiempo a borde de la TARDIS, asumiendo una forma humana que le permite ayudar a las personas, y las civilizaciones enteras en lo que necesiten. Doctor Who es una de las series de televisión de acción y aventuras más longeva en el mundo, que ha sido transmitida desde 1963 y ha ganado más de 100 premios. También ha sido honrada por Guinness Records como la serie de ciencia ficción de más larga duración en el mundo.